En esta ocasión voy a tratar 3 puntos en este video Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y el primero es demostrarles como se retira la inversión inicial Que van a ver que llegan a mi cartera El segundo, pues es mostrar las últimas noticias Para finalmente mostrarles una reinversión en vivo Y bueno, cabe mencionar que estas son reviews pagadas O sea, ellos me están pagando por presentar esto Si quieren conocer más detalles les dejo una lista de reproducción en la descripción Cabe mencionar que ya varias personas me han comentado Que ya han podido retirar su capital inicial La verdad es que yo lo tenía disponible desde hace 2 días Pero no tenía ni la más mínima idea de como se hacía Ya me han explicado y se los voy a mostrar en vivo como funciona Y bueno, básicamente lo que hay que hacer Primero que nada pues es acceder al perfil Después te vas a la parte donde están las inversiones Eliges el plan en cuestión En este caso el Maxman Pool Le doy click Y espero un momento Aquí hay que ir Pues aquí es cuando se descongela el pago Deben de estar bien pendientes Que no se les pase la fecha Ya una vez que Pues se llega a esa fecha Le presionas ahí Y luego aquí le pongo en close case Que vean lo que dice Tu inversión no está en modo extendido Con porcentaje acumulativo se ha reseteado Puede cerrar tu inversión en caso de De en cualquier momento y tiempo de tu depósito Claro esto es después de que se pase el periodo Recuerden después de que se pase Pongo aquí Close case Y bueno ya me aparece el saldo disponible Aquí Pues voy a ponerle en withdraw 511.37 Recuerden que se cobra Una comisión De será de como 1.52 dólares Entonces me diría Está llegando algo así De 509, 510 Aquí Bitcoin Y aquí El monto 511.37 El NIP Y ya presiono aquí En withdraw Y bueno ahora voy a proceder A abrir mi cartera Para confirmar que efectivamente Está llegando el pago Y bueno Escribir la cartera Efectivamente ya está hecho el depósito Entonces así es como se hace El retiro Aquí está el monto Y pues ya es solo cuestión de tiempo Para que llegue a mi cartera Bueno ahora voy a proceder A compartir las últimas noticias Para la parte final Mostrarles el El depósito El depósito Como se hace Bueno esta es la página inicial Esto es lo que aparece Conviértete un Representante Por cierto Pues aquí aparece La opción de poner el idioma En español Y bueno pues aquí Se ve que tienen una nueva animación Que dice que Presentamos una plataforma única Que permite a cada inversor Obtener un alto Ingreso garantizado De inversiones Personales En corto plazo El objetivo clave De nuestro negocio Es proporcionar Ganancias pasivas Estables Para los clientes En condiciones favorables Y bueno aquí dice Por ejemplo En la playa Dice que cuando En el baño Y bueno pues Estaba de más Mencionar que O sea no está de más Decir que Pues obviamente No es en trading Todo es un esquema Ponzi Que cabe mencionar Que han pagado Super bien Hasta el momento Han cumplido bien Las personas que invirtieron En el día que hice El primer video Ya pudieron sacar Sus fondos Porque Los míos Estuvieron guardados Por más tiempo De lo normal Ya saben que Entre más Más largo Más grande Es la inversión Se incrementa El periodo de inversión Entonces Personales que entraron Con inversiones Más pequeñas Pues ya tuvieron La oportunidad De sacar su Su capital Inicial Igual pues Por si no sabían Ya saben como Y bueno Con botanas Al hacer Esquí Manejar Pasarla bien La naturaleza Pues si Veamos por cuánto Dure O sea está bueno Si Mientras dure Ya saben Pues no es eterno Esto Hasta ahorita Les digo Pues si Estoy muy contento Pero Ya saben Cómo es esto O sea Va a ser un tiempo Cuánto va a durar No sé No sé Pero Si están yendo Con todo eso Si les puedo decir Y están invirtiendo Duro en publicidad O sea Por todos lados Andan invirtiendo Y pues la verdad Yo no pensé Que fuera Pues Tener la oportunidad De sacar La inversión Inicial Y Pues ya veo Que si Que si se pudo Y Pues esperemos Que dure Esto más tiempo Pero les digo O sea Ya saben Cómo es esto No es eterno Va a estar Por un tiempo Pero pues Mientras esté Pues que bueno Aquí Se accede a las noticias En blog Y hay que esperar Un momento A que abra Ok Bonificación De Maxman Bitcoin Y Maxman Bonus Que bueno MKS Es la cripto Interna Tirador Y comercio La compañía Proporciona Bueno Creo que estas son Las noticias Y son las dos noticias Que no he abarcado Ya saben Que pues Hay actividades En el escritorio Que puedes hacer Para que te den Monedas gratis De MKS Bueno No me siento A veces Tan cómodo En español Porque hacen Traducciones No extrañas Pero ahí les va Proporciona Acceso Sin problemas Son las criptomonedas Ingresos Diarios Globales Para absolutamente Cualquier persona Cada día Somos más y más Y queremos ver La criptoeconomía En todas las ciudades Del mundo Creemos que las criptomonedas Representa una verdad Revolución En la economía Global La moneda Electrónica Será la fuerza Impulsora Para la prosperidad De la prosperidad Económica Especialmente En los países En desarrollo Compañía comercial De Marsman Diseñada Por expertos De la industria Que sirven Como una cartera Integral Para todos Los inversores Comprar Vender Para De divisas Es el concepto Principal De la empresa Que permite A las otras personas Recibir ingresos Diarios Estables Con una alta Tasa De interés Puede administrar Sus inversiones Desde cualquier Parte del mundo Todas las operaciones Se realizan En su cuenta Personal La empresa Le ofrece Condiciones Muy favorables Y flexibles Para participar En cualquiera De nuestros Puls De inversión Dependiendo Del monto De su depósito Así como De la duración Del periodo De inversión Seleccionado Aunque operamos En una industria En crecimiento Nuestros esfuerzos Se centrarán En mantener Un equilibrio Entre el comercio Y la generación De ingresos Diarios Para nuestros Inversores Nuestro futuro Es estable Y bueno Vea el video Conoce a Alex Cada quien puede invertir Inicia tu viaje De trading Hoy No capital No te preocupes Hacemos trade Por ti Bajas comisiones Retiro instantáneo Con En tiempos Real Cambiamos En los más Grandes Exchange O casas De cambio Binance Bitfinex Coinbase Estamos aquí Para ti Somos transparentes Para hacer trading Más fácil Mejor Más rápido Y más divertido Maxman Y bueno Pues ese es el video Ahora la otra Noticia ¿Qué es esta? No me Si más Bueno A ver si es esto Y si esta es la otra Noticia Bitcoin Y bonus MKS Bonificación De Maxman Participe De Programa De Bonificación Maxman Complete Tareas Simples Y gane MKS Programa De Bonificación Maxman Es una Oportunidad Única De Ganar Dinero Por Determinadas Acciones Todos pueden cumplir Con los términos Del programa Después de completar La tarea Las bonificaciones Abonan En el saldo De su cuenta Y están disponibles Para retirarlas En su billetera Electrónica Pueden encontrar El programa De bonificación En el sitio Web De la empresa En la sección De ecosistema O en su área Personal Proporcionamos Estados financieros Intermedios De la empresa Para el periodo De 30 de junio Al 31 de agosto Que bueno Ustedes pueden Checarlo Ya ven que Si los han emitido Aquí los pueden Descargar Presentamos A su atención La primera promoción Asociada A la cripto Como todos Saben Perfectamente Llevamos mucho tiempo Desarrollando MKS Y queremos agradecer A nuestros Lales inversores Y socios De la empresa Como saben En este momento La moneda No está disponible Para su compra Pero queremos Recompensar A nuestros socios Y personas Que ayudan A promover Nuestra empresa Durante los próximos 5 días Si tiene MKS En su cuenta Personal Se recibirá Un 3.5% Del monto actual De MKS En su cuenta Todos los días Hasta el 9 de septiembre Gracias por estar Con nosotros Pues eso no es todo Queridos amigos Durante estos 5 días Pueden aprovechar Esta oferta Exclusivamente La reposición De Bitcoin A través De nuestro sitio Web Que bueno Yo voy a hacerlo En este momento A ver si es cierto Un bono De 2.5% Toda la reposición De Bitcoin Valorada en 2500 dólares Bueno Ahí si me quedo Abajo Terminos y condiciones El periodo De la oferta Se da hasta 11.59 Del 8 de septiembre El bono De 2.5% Se calculará De acuerdo Con el valor De pedido Original En dólares Y se agregará Al final De la transacción La cantidad De Bitcoin Recibida Variará Según la tasa De conversión En ese momento El monto Adicional No se puede Retirar Y está destinado A aumentar El monto De su inversión Sinceramente Empresa Marsman Suscríbete A las redes Sociales De la compañía Y sigue Las novedades Y bueno Pues ya Para finalizar Les voy a mostrar Todo el proceso De cómo se hace El depósito En este caso Voy a usar Una cartera Que no cobra Comisiones Por retirar fondos Que incluso Te genera Ingresos pasivos Y bueno Una vez que accedes Pues Vas aquí Donde dice Reponer Por cierto Algo que quiero Aclarar Es que Estaba confundido Con el plan Budapest Pero si tienes Un monto Superior a 500 Es el que más Te conviene Para invertir Sin lugar a dudas Y bueno Aquí pongo El monto En dólares Y me dice Ok Listo 500 dólares Y aquí Continuar Ahora voy a Copiar la dirección Miren La cartera Que estoy usando Es esta La de Nexo Que van a ver Cuanto me cobra Por retirar Bueno Spoiler Nada Aquí escribo La cartera Recuerden siempre Verificar los Primeros y Últimos Dígitos 14E Z1 Ok 14E Z1 Siempre Tienen De verificar Eso Y bueno Ahora el Monto Copio La cantidad Verifico 047 93377 Y vean lo que me cobran de comisión Esta cartera No te cobra nada Por retirar Si quieren ver la estrategia Que yo hago Para ganar ingresos pasivos Y no gastar nada Al hacer los retiros Les voy a dejar un video En la descripción Y la verdad Es que Pues es una estrategia Que estoy usando Siempre O sea Siempre estoy ganando Ingresos pasivos Porque Pues son opciones De bajo riesgo O sea Existe actividad económica Y la verdad Es que Pues muy a gusto Aquí le presiono Withdraw Y ahora Es verificar En el correo Ya de aquí Voy a cortar Hasta que lleguen Los fondos Llegaron un poco menos De los fondos Pues es por la Cotización Así que Ni modo Pues voy a invertir En otro plan En el En el Masman Si Porque el Budapest Pues es mínimo 500 Y por 9 centavos No va a poder Que me generaría 8 centavos 8 dólares diarios Y bueno Voy a entrar Al Masman De nuevo Parece que no me da Oportunidad De Si de aquí 739 Pues no está Nada mal Voy a ver Si me deja Invertir El punto 91 Entonces Voy a invertir Bueno Es igual Con 499 Atención Un invertir Ok 739 740 Ok Confirmar Invertir Y Aquí me está Trontando Detalles Y listo Nomás 499 Me permitió Así que Habrá esperada Que se contente El próximo ciclo Y bueno Pues ya tengo Activo Uno de este tipo Y otro del tipo Budapest Y bueno Básicamente Eso sería Todo Si a alguien Le interesa Le dejo Los enlaces En la descripción Y no me queda Más que agradecerles Por sus comentarios Descripciones Deditos arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre Les pregunto Que van a hacer hoy Pues mejor a su futuro ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.